Tras los constantes problemas presentados en la comercialización tanto de frijol como de maíz, se creará esta comisión especial que tratará los diferentes temas. Esta propuesta se presentó desde el año anterior, pero no se había concretado. Precisamente este fue uno de los acuerdos a los que se llegó este jueves a la manifestación de los productores. Román Chacón, secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varia SUPIAB, dijo que esta idea la presentaron hace días y que ahora esperan que se concrete. Hemos dejado claro la necesidad de que se instale la comisión de granos para no estar en agosto en un tema como este complejo. Esa comisión nosotros hemos planteado que debe estar el gobierno, deben estar los industriales y deben estar los productores. ¿Cuándo estaría? A partir de la próxima semana estamos pidiendo que se instale esta comisión. Me parece que debemos tener un acercamiento directo y no vernos en situaciones así. Los agricultores siempre tenemos y pedimos una herramienta, no podemos nada regalado y hoy queda claro que sí se puede resolver. Tiene que haber voluntad, tenemos que haber entendimiento, las cosas habladas son entendidas. Lastimosamente hubo que sacar gente, era lo que no queríamos, ¿verdad? Pero bueno, repito, la voluntad de las partes hace que se llegue a un entendimiento. El ministro de Agricultura y Ganadería Luis Felipe Arauz dijo que espera que en los próximos días se instale esta comisión, porque de esta manera se buscarían soluciones antes de que los productores tengan que salir a la calle en cada cosecha. Eso es un clamor y creo que, o sea, yo no veo por qué no integrarla. Nosotros habíamos dado, digamos, la instrucción, pero como que no caló mucho, y entonces ahora vamos a insistir más, con más fuerza, porque nos parece que es un espacio idóneo para ver los problemas del sector, desde el acompañamiento que podamos dar en el Ministerio de Agricultura, productores, y debería estar también gente de la industria. Y en ciertos temas queremos que nos acompañe, por ejemplo, el MEIC, que nos acompañe el INDER, el CNP y el Ministerio de Agricultura, para ir dándole respuesta a los problemas del sector. También el jerarca dijo que es importante la conformación del consorcio de cooperativas para que el sector sea más fuerte. Irlo fortaleciendo para no, digamos, estar con este sobresalto cada vez que coseche frijol, sino que ellos se vayan fortaleciendo como organizaciones. Yo le tengo mucha fe al consorcio cooperativo, como hemos hablado en otras oportunidades, y yo creo que esa va a ser la solución en largo plazo. Además, se acordó que el Consejo Nacional de Producción, por medio del programa de abastecimiento institucional, comprara 2.500 quintales de frijol adicionales, a un precio de 950 a la bolsa de 900 gramos. En otro acuerdo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería se comprometió a gestionar la preparación y presentación de un presupuesto extraordinario por parte del Ministerio de Hacienda, ante la Asamblea Legislativa. Asimismo, la diputada Rosibel Ramos, quien participó en la reunión, se comprometió a gestionar una aprobación para el órgano legislativo. El proyecto tendrá como fin apoyar con recursos a las organizaciones de frijoleros del país para que enfrenten las dificultades de comercialización. Sumado a ello, el MAC se comprometió también a liderar un esfuerzo en conjunto con varias entidades, entre ellas la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica y el Consejo Nacional de Producción, para el desarrollo de una campaña de comunicación que promueva el consumo de frijol nacional. Estos acuerdos se dieron tras la manifestación de los productores y en el encuentro con la participación de representantes de organizaciones frijoleras de la zona, el titular de Agricultura, la diputada Rosibel Ramos y Carlos Monge, el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, junto con funcionarios regionales del sector agropecuario y los alcaldes electos de Buenos Aires y Pérez Celedón.